Don José Castro, Polo Garavito y Doña Odilia Díaz se pintaron las manos y las plasmaron en esta cartelera, en señal de compromiso con los acuerdos de conservación del ecosistema en el filo de los amores. El compromiso para frente al cuidado del agua y los peces es el sembrar árboles en las partes donde no tenemos árboles y el cuidado de no echar las aguas sucias a las quebradas, que eso lo estamos practicando hace días, y el cuidado de las sombras que tenemos en los caños de agua. Los acuerdos se firmaron con el propósito de conservar al pez volador, una especie que se encuentra en vía de extinción. Porque es un pez que ya no está en vía de extinción, entonces en la parte donde todavía afortunadamente lo tenemos, hay que cuidarlo. El manejo de los vertimientos y la restauración ambiental forman parte de las acciones que se van a emprender tras la firma de los acuerdos. Dentro de las acciones que estamos implementando para proteger el pez volador, tenemos el manejo de vertimientos en algunos predios en particular, que no cuentan por ejemplo con pozo séptico, el aislamiento de áreas de conservación, principalmente zonas de nacimiento o aljibes, donde también puede habitar el pez volador, temas de restauración, temas de talleres donde estamos aprendiendo sobre buenas prácticas agrícolas, biopreparados, compostajes, hoy aprendimos sobre alelopatía, y también el tema social, el acompañamiento social a toda esta actividad, lo cual ha generado un compromiso permanente de las personas que hacen parte de este proceso o que son vecinas a las cuencas donde habita el pez volador. La formalización de los acuerdos representa el compromiso de la comunidad para conservar las micro cuencas Santa María y Agua Blanca donde habita el pez volador. Es un acto simbólico que estamos realizando con las personas que están aportando un granito de arena y su compromiso en pro del medio ambiente. En comunidad también resaltamos los proyectos y actividades que se realizan en beneficio del medio ambiente.